Buenas gente, ¿qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial En este caso, gente, os voy a traer el mejor emulador que hay para... Que hay por el momento, que funciona perfectamente Y la verdad, va muy bien Os voy a enseñar en este vídeo tanto la instalación, la configuración Y también os voy a enseñar, obviamente, cómo juego Para que veáis que funciona perfectamente También os voy a enseñar una configuración tanto como para PC de gama baja Como para PC de gama alta Así que, si no lo queréis perder, siguen con el vídeo Dentro vídeo Empezamos el tutorial Primero que nada, os quiero invitar a que os unáis Al canal de Discord oficial del canal ¿A qué tendremos aquí? Aquí tendremos tanto todos los archivos de mi canal Lo que son de links de emuladores, de bios, gays En fin, lo tendremos todo en el canal de Discord Absolutamente gratuito y accesible para todo el mundo Simplemente te tienes que unir y ya está, o sea, no tienes que hacer nada más Como podéis ver, aquí tenemos todas las categorías, todos los emuladores de mi canal Todos los que yo he subido Aquí tenemos páginas web recomendadas Tenemos presentaciones, en fin, tenemos muchas cosas Así que uniros porque la verdad es todo gratuito Y aparte, te unirás a la comunidad Que la verdad es que estamos creciendo mucho Y la verdad, eso me alegra mucho Así que gente, bueno, ya después de tanto spam y todo Vamos con el vídeo Vamos a ir a lo que es la página oficial del emulador En este caso, el emulador se llama Project64, ¿vale? Simplemente nos vamos a la página Que os lo dejaré en la descripción del vídeo Siempre, ¿vale? Le damos a Doble Here Se nos va a descargar Y una vez ya descargado Nos dejará este archivito Simplemente le tenemos que dar doble clic Le damos que sí Le damos a Next Le damos a Next Y aquí hay dos opciones Podemos crear también una opción portable Que no sea instalable O despalomeamos y dejamos lo que es la instalación Yo os recomiendo Lo que es la instalación Porque el portable Tú sabes, para evitar errores y tal Yo la verdad prefiero Lo que es la instalación Así que yo os recomiendo Dejarlo tal como está, ¿vale? Palomeamos esta opción Para crear un icono en el escritorio Y nada Simplemente le damos Finalizar Y bueno, antes que nada Ya podemos cerrar esto Y os va a salir esta pestañita Lo primero que nos sale es el lenguaje Obviamente elegimos Español Y ahora nos sale Game Directory Eso significa es donde tengamos los juegos Las rooms, ¿vale? En este caso yo lo tengo en un disco duro Aquí Y aquí Una vez seleccionado la carpeta Donde tengamos los juegos Nos sale otra opción que se llama Video Plugin ¿Vale? Esto es muy importante ¿Vale? Igualmente esto lo podemos configurar luego Pero De aquí lo podemos configurar directamente Si ustedes tenéis un ordenador de gama media alta Tenemos que elegir el primero Que ya está seleccionado Que pone Glidden N64 Pone For Moderns PC Eso significa para PC modernos Por eso digo de gama media para arriba Porque son PCs de A partir de gama media Es cuando ya son modernos En este año Y en tu caso Si es un PC de gama baja O de antiguo Tenemos que seleccionar Project 64 Video For Older PC ¿Vale? En este caso como mi ordenador Es de Es de nueva generación Yo selecciono El Modern PC Le damos ok Y bueno Lo que nos va a hacer es Cargar Lo que tenemos En la carpeta En este caso Yo tengo Algunos juegos que no son compatibles Pero Los que no serán compatibles Nos va a salir en verde Y pone estado Compatible Yo he puesto esto A posta Para que veáis Que no todas las ROM Son compatibles Así que sostenedlo Muy en cuenta ¿Vale? Y si os sale compatible Os sale en verde ¿Vale? Y bueno Antes de Lo que es Vayamos a Lo que es A la configuración De lo que es Los gráficos Nos vamos a ir Primero a opciones Y en opciones Nos vamos a ir Configuración De controles ¿Vale? Una vez que nosotros Tengamos conectado El mando En este caso Yo tengo un mando De PS5 Y funciona perfectamente Y bueno Ustedes veréis preguntando ¿Cómo conecto el mando? Tenéis por aquí Ahora mismo Una pestaña Que es un tutorial Completo De cómo conectar Un mando De PS3, PS4 Y PS5 En PC ¿Vale? Simplemente Vais a ese vídeo Y una vez que Ya sepáis Cómo conectarlo Os venía este vídeo ¿Vale? Simplemente Ya una vez lo conectemos Lo configuramos Simplemente le damos aquí Y seleccionamos Lo que es Los botones ¿Vale? Y ya está No tiene más complicación Gente Yo no lo voy a enseñar Porque la verdad Es muy sencillo Y no lo veo necesario Una vez ya configurado Lo que es El mando Nos vamos a Opciones Y nos vamos a Ajustes ¿Vale? Aquí en ajustes Lo dejamos Tal como está ¿Vale? Implementos ¿Vale? Aquí venimos Donde que he dicho antes Te acuerdas Que en el inicio De la configuración Nos salían Elegir Entre Gilden Y Project 64 ¿Vale? En este caso Si os habéis equivocado Aquí podréis cambiarlo ¿Vale? Pero recordad Que Gilden Número 64 Este es para Ordenadores De gama media Para arriba Y Project 64 Es para Peces de gama Baja Y antiguos ¿Vale? Eso tenedlo siempre Muy en cuenta Si no el juego Va a ir mal ¿Vale? Y esto lo dejamos Tal como está No tenemos que tocar Nada más ¿Vale? Esto es simplemente Una opción Para que os enseñe Para que os podáis ver De todas formas Yo primero Os voy a enseñar La configuración Para PC De gama media Para arriba ¿Vale? Y luego Os enseñaré De gama baja Le damos a aceptar Nos vamos de nuevo A opciones Y nos vamos a Configuración De gráficos ¿Vale? Aquí es muy importante Ya que aquí Definiremos Lo que es Los gráficos De los juegos ¿Vale? En este caso Podemos elegir La resolución En este caso Yo tengo Selecciono a la máxima Ya que este Este ordenador Soporta Hasta Hasta 2K A 240 Hz ¿Vale? Windows resolución Lo dejamos Esto obviamente Depende de vuestro ordenador ¿Vale? Pero yo lo voy a dejar Tal como está ¿Vale? En relación De aspecto ¿Vale? Esto es muy importante Si lo dejamos En 4 tercios Esto es Lo que es Lo que es El original ¿Vale? De lo que es La consola Pero en este caso Yo recomiendo O ponerlo En 16 noveno O stretch Que yo os recomiendo Ponerlo en stretch Ya que eso Amplia lo que es La pantalla Habilitamos El v-sync Y el imitamos Desde el vídeo Esto realmente No suelo activar El anti-assling Para PC De gama alta ¿Vale? Yo lo dejo Al máximo El frito antisóptico Lo dejamos Al máximo Por 16 Esto lo dejamos Tal como está ¿Vale? Y bueno Obviamente Aquí podemos Elegir idioma Pero realmente Se entiende Perfectamente Si queremos Podemos ponerlo En español Para que lo entendáis Un poco más Pero realmente No es necesario Esto lo dejamos En ruido azul ¿Vale? Y nada más ¿Vale? Aquí no tenemos Que tocar nada más En emulación Lo dejamos Tal como está ¿Vale? Esto no tenemos Que tocar nada La verdad En este caso Por ejemplo En la emulación Por píxeles Esto suele dar fallos Si queréis Testear Lo podéis activar Pero en este caso Yo no lo activo Esto lo dejamos Tal como está Tampoco tocamos nada Y mejora de textura Vale Aquí tenemos Una opción Que en todo caso Que ustedes Tengáis Podéis Tengáis Texturas Modificadas Ejemplo Vais a un sitio Y tengamos La textura Modificada Podemos Usarlo ¿Vale? Les damos aquí Y Aquí Cargamos Lo que es la textura Personalizada ¿Vale? Pero en este caso Como yo no tengo Pues lo desactivo Esto siempre es Cada gusto De cada persona Y ahora vamos A esta parte Que es muy importante Las texturas De Nintendo 64 ¿Vale? Aquí se puede decir Esto es como El rescalado Se puede dar a entender Que es Y esto Dependería También De vuestro ordenador ¿Vale? Por el momento Para las pruebas Yo lo voy a dejar Desactivado Pero ustedes Lo podéis poner Por uno Por dos Por tres En fin Vais Jugando Con lo que es Los filtros De la textura ¿Vale? Esto siempre Es ir jugando Y la mejora Pues igual Es ir testeando Para ver Cuán lo viene mejor Ustedes Ya que Depende de vuestro ordenador Pues irá mejor Irá peor Pero si Os va lagueado Lo que sea Lo bajáis O lo dejáis Desactivado Simplemente Así nos complica De mucho Y eso También es cuestión De que a ustedes Por ejemplo Reducir las bandas De color Yo no recomiendo Tampoco ponerlo Y los fondos Tampoco Recomiendo Activarlo Y aquí No hay que hacer nada ¿Vale? Simplemente le damos Guardar Y cerrar Así de sencillo Gente Y bueno Seguramente Ustedes me estarán preguntando Bueno Toxic ¿Dónde consigo los juegos? Desgraciadamente Aquí en YouTube No es posible esto Ya sabéis Por tema de Política Pero Tenemos la comunidad De Discord Como siempre Podéis pasar por allí Que allí se os informará De todo Así que Pasaros por allí Que ahí os va a solucionar La vida La gente Y ahora Antes de De seguir Con esto Nos vamos ahí A la configuración De PC de gama baja ¿Vale? Como os he dicho Nos vamos a ajuste Y en ajuste Le damos a Complementos ¿Vale? Y aquí en complementos Seleccionamos Project 64 ¿Vale? Como os he dicho Esto es solo para PC De gama baja ¿Vale? Le damos a aplicar Y aceptar Y ahora seguramente Hasta ahí de cuenta Nos vamos a opciones Y nos tienen En configuración De gráficos Y como podéis ver Esto ha cambiado Por completo ¿Vale? En este caso Depende de vuestro ordenador Siempre Como un PC De gama baja Tenemos que desactivar El Vsync Y siempre Ir jugando Con la resolución ¿Vale? Porque esto depende De lo que es La resolución Dependiendo De lo que pongas Irá mejor o peor Así que Esto tenéis que estar jugando Ustedes Para ver Cuál funciona mejor Yo no os puedo decir Exactamente uno Porque seguramente Si yo te digo Vais mejor A Yo que sé A 1080 Por decirlo Si os digo Que os vais mejor Seguramente ustedes Nos vaya bien Así que Siempre dependiendo De vuestro ordenador Y testeando ¿Vale? En full screen Lo dejamos En lo que es La pantalla De vuestro ordenador Y Esto lo dejamos Despalomeamos Y esto lo dejamos Autodetected ¿Vale? Y ya está gente Ahora en todo caso Que ustedes Tengáis un PC De gama baja Pero funciona Medianamente bien Activamos El antisoptic ¿Vale? El filtro ¿Vale? Pero en este caso Si no Pues lo dejamos Desactivado Lo mismo que El V-Sync ¿Vale? Si necesitamos Aplicar Y aceptar Y listo gente Ya esta es la configuración De PC de gama baja La verdad que es muy sencillo Es mucho más sencillo Que la de gama alta Pero es que claro Como es de gama baja Pues no hay mucha configuración Que tocar Bueno gente Entonces ya Una vez Dado esta explicación Simplemente Le damos Le damos Lo que es Doble clic ¿Vale? Por ejemplo Queremos jugar Al Al Donald Duck Le damos doble clic Vamos a poner esto Por aquí Y como podéis ver Os ha cargado A la primera ¿Vale? A la primera Gente Y obviamente Se puede jugar También Con teclado Y ratón ¿Vale? Es cuestión De configurarlo ¿Vale? En este caso Yo ahora mismo Estoy dándole con el teclado Porque ahora mismo No tengo Lo que es el mando Pero podemos Juzgar el mando Perfectamente Como el teclado ¿Vale? Vamos a ponerlo en español Le vamos a dar A partida nueva Seleccionamos El slot Ponemos un nombre Yo lo dejo Tal como está Realmente no lo veo Mucho la verdad Bueno gente Como podéis ver Seguramente Me estaréis preguntando Bueno Toxic Tengo una room Tengo una room ¿Por qué me sale el inglés? Porque depende de la room Si es europea Americana Y si es multilinguaje ¿Vale? Depende de eso Os va a salir El juego en inglés O en español O en este caso Esta room Como es multiregión Podemos elegir Varios idiomas ¿Vale? Eso tenedlo muy en cuenta Porque luego me estaréis preguntando Bueno Toxic ¿Por qué juego me sale en inglés? ¿Me entiendes? Para que lo entendáis Vale gente Ya estamos por aquí Le he omitido Lo que es la introducción Porque no quiero que el vídeo Dure 40 años Pero como podéis ver Se escucha Perfectamente Se ve De lujo A pesar de que Filtro de textura Está desactivado Se ve De calité Así que imaginaros Lo bien que se ve O sea Para estar jugando Un emulador Así que imaginaros Bueno Antes que nada Gente Me estaréis preguntando Bueno Toxic ¿Cómo guardo partidas? Simplemente Aquí Le damos A lo que es A sistema Y en sistema Le damos a Guardar Estado Le damos Guardar Estado Y aquí Se nos va a guardar ¿Vale? En este caso Que pase algo Y querramos Ya cerramos el emulador Y queremos volver a jugar Le damos a sistema Y le damos a cargar Estado Y ya se os cargará Como estabais En la partida Así de sencillo Gente Es muy 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 sencillo Y como podéis ver La verdad Funciona perfectamente Y estoy jugando Con el teclado ¿Ven? Ojito Obviamente es más Como jugarlo Con un mando Eso siempre va a hacer así Con un teclado Siempre va a ser Mucho Mucho Más fácil De ver Funciona perfectamente Gente Vamos a probar Otro juego Le damos a Finalizar Emulación Y probamos El Por ejemplo El Venga Bueno Se escucha perfectamente Gente Seleccionamos Español Si Como digo Esta room Es multilinguaje Así que De lujo gente Y bueno Seguramente también Me estaréis preguntando ¿Cómo lo pongo En pantalla completa? Simplemente Le damos a Escape Y en escape Ya se nos pone Automáticamente En pantalla completa Como podéis estar viendo Lo tenemos en pantalla completa Siempre os recomiendo Antes que nada Siempre guardar En sistema Y guardar estado ¿Vale? Y por ejemplo Aquí tenemos opciones Por ejemplo Tenemos mejoras Trucos En fin Hay muchas cosas Gente Pero esto es cuestión Cada gusto De cada gente Como podéis estar viendo Ya viene por defecto Incluso Incluso Trucos Ya vienen por defecto Pero la verdad Esto no No lo veo a gracia La cosa es jugar Lo que es originalmente No con trucos Sino que gracia tiene Que bien se ve gente Que se ve Perfectamente Y mira que bien se ve gente Y en español Obviamente La verdad La verdad Que vais a disfrutar Muchísimo con esto Bueno gente Por aquí finalizamos El vídeo Muchísimas gracias A los que habéis estado Por aquí Recordad Suscribiros Dar el like La verdad Que eso me ayuda mucho Y bueno Ya nos veremos Para el próximo vídeo Chao